...se llevaba de carrera a mi padre, a todos los años, y bueno, esto es una canción que nos llegamos a ser la más asentada, la número uno, y la que me carta a mi papá se presenta a uno de los selectos. Esta es su canción, y esto dice, ¡PALARAS TRISTES! 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 ¡PALARAS TRISTES!